Estas son las 8 de ángulo del 24 de mayo. Ante el anuncio del cierre de la mina del Cerro del Mercado, trabajadores exigen que sea conforme a derecho. Vizdumbran que el conflicto dure hasta un año, pues será litigado en los tribunales. Por su parte, el gobernador del estado, José Aispuro Torres, aseguró que hay confianza en que se llegue a una negociación y se reactiven labores en la empresa minera. En tanto, líderes empresariales lamentan la posible pérdida de 500 empleos. Proliferan en Durango los robos a casa, habitación y transeúntes. Autoridades deben buscar estrategias, denunció el arzobispo José Antonio Martínez Hurtado. Después de dos emboscadas en Sandimbas y Pueblo Nuevo, donde resultaron muertos tres delincuentes, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Javier Castellón, destacó que existe calma en la región, pues los grupos armados ya se fueron de la zona. Y del alcalde de Nuevo Ideal, Gerardo Galaviz, a la Fiscalía y a los jueces actúen con transparencia y legalidad en caso del joven acusado de asesinar a su novia. A su vez, el fiscal Ramón Guzmán Benavente señaló que sus derechos constitucionales están garantizados. Tras hundimientos en Gómez Palacio, los senadores y diputados federales no han apoyado al municipio, denunció la alcaldesa Leticia Herrera, quien pide a Rocío Rebollo que se ponga a trabajar por su tierra. Sin datos puntuales de cuánto erogará el ayuntamiento para celebración del 454 aniversario de la ciudad, se busca que todos los eventos sean autosustentables. Y se prevé la venta de bebidas alcohólicas, señaló el tesorero municipal Francisco Bueno Ayub. A la alza de los delitos sexuales y de violaciones en la entidad, advirtió Carlos Huereca, director del Consejo Estatal Ciudadano. Para más información consulta nuestra página anguloinformativo.com y nuestras redes twitter arroba Angulo Informa y facebook Angulo Informativo.